En el apartado encuestas hay una conclusión sin duda que destaca. La tendencia alcista al Partido Socialista que se viene registrando en los últimos sondeos parece frenarse. No se sabe si por el acercamiento a raíz de la elección del nuevo líder a Podemos o por el cambio de posición sobre Zeta, pero lo cierto es que el PSOE ralentiza ese ascenso de popularidad. Así lo recoge Metroscopia para el país, encuesta que ha sido realizada el pasado 2 de julio. En este caso las fechas sí son importantes porque por los acontecimientos de las últimas semanas lo cierto es que se pegan vuelcos importantes en esos sondeos, en esas encuestas. Vamos a poner una imagen, ahí lo tienen. En el pantallazo vemos el punto clarísimo de inflexión que se da en el caso del Partido Socialista. Vemos también las diferencias, las diferentes tendencias de los cuatro principales grupos, de las cuatro principales formaciones, la bajada del Partido Popular, más o menos estabilidad dentro de un mínimo descenso. Bueno, ahí lo tienen reflejado y entendemos que esa podría ser la interpretación. ¿O no, compañeros, a qué se debe este freno del PSOE? Yo creo que sigue demostrándose la poca entidad política que tiene Pedro Sánchez. Ha sido elegido en primarias por militante del Partido Socialista, pero yo creo que nunca se habrá hecho más daño el Partido Socialista que volviendo a elegir de nuevo por tercera vez a un secretario general de la baja categoría política de Pedro Sánchez. Yo creo que esto le va a traer unos resultados catastróficos en las próximas elecciones. De hecho, es el actual líder menos valorado de la historia del Partido Socialista. Es decir, con los resultados más bajos, no creo que llegue ni al 65%, me parece, de la militancia del Partido Socialista. Y creo que esto puede ser un problema para España porque su acercamiento a la izquierda radical, como es Podemos, puede traernos muchos problemas a los españoles, sin ninguna duda. A mí no me extraña que esté cayendo la tendencia ahora del PSOE, porque hubo un momento en el cual estaba constantemente Pedro Sánchez en la televisión, constantemente, y parecía que eso había una cierta ilusión y probablemente algún votante incluso de Podemos, pues dijo oye, pues a lo mejor esto podría ser... Pero es un arma de doble filo, también se desgastan, también aumentan las posibilidades de incurrir en errores, incluso dialécticos... Vale, pero el momento en que él estuvo todos los días en todos los telediarios hablando que él era una alternativa y luego se materializa, esa alternativa se materializa porque él gana las elecciones de una forma clara frente a Susana Díaz. Hace que la gente que vaya a mostrar en la encuesta correspondiente cuál es su tendencia, pues diga, ah, pues me cae bien este señor Sánchez. Ahora, ya no se habla tanto del señor Sánchez y empieza a caer un poquitito. Eso no... ¿Por falta de protagonismo o porque nada más volver a ser reelegido las primeras manifestaciones en cuanto a intenciones políticas fueron bastante radicales y alejadas del discurso mucho más moderado que mantuvo al final? Tiene razón. Pero tú pregúntale a alguien qué demuestra eso del Z y a veras tú cuánta gente te dice que no tiene ni idea. Es cierto, desde un punto de vista de aquellas personas que estamos pendientes de la política y estamos pendientes de la economía, pues sabemos un poco que es un tratado de libre comercio con Canadá, pero es que la gente... Si eso fuese un tratado de libre comercio con Estados Unidos, aparecería esa izquierda antiamericana, ¿no?, que eso lo llevan en los genes y entonces te podías encontrar una reacción un poco más violenta. Pero un tratado de libre comercio con Canadá, como se está negociando con Japón, la gente no tiene ni idea. No creo que haya ningún tipo de vinculación entre los últimos actos así más espontáneos del señor Sánchez, porque yo creo que esto va por Ventoleras, con esa bajada o esa subida de intención de voto. Se me interpete que es por omisión y no tanto por acción directa de Sánchez. Yo pienso que el Partido Socialista estaba tan bajo, según las encuestas que hemos visto ahí, que bueno, ahora mismo está estabilizado. El que pega un bajón absoluto es el Partido Popular de 34% al 25%, ¿no?, y que se esté acercando al Partido Socialista, pues es preocupante. Luego, lo del tema de Pedro Sánchez, pues bueno, lo ha elegido la militancia. Yo ya lo he defendido en un momento dado, a mí puede gustarme o no puede gustarme, yo no le voy a votar, pero lo cierto es que lo ha elegido la militancia y al final a Susana Díaz, una serie de medios y una serie de gente que la ha apoyado y los militantes no están de acuerdo con esos medios, que son de derechas la mayoría, y que han apoyado a Susana Díaz como si fuera, digamos, la gran esperanza, digamos, de España, pues a la gente de los militantes del Sol no les ha gustado. Y entonces, la izquierda a lo mejor, Pedro Sánchez a lo mejor para, digamos, dentro del espectro de la izquierda la caída que tenía el Partido Socialista, porque la gente ya no le convencía al Partido Socialista y se estaba yendo a Podemos. Pues eso también es, o sea, siempre será mejor Pedro Sánchez que Podemos. Entonces, que no sé, yo no me meto en esos asuntos, pero yo lo que he visto ahí en las encuestas que habéis puesto en la pantalla es que tampoco es el bajón tan grande que pone del Partido Socialista. No, no hablamos de bajón, hablamos del freno del ascenso, porque es verdad que tenía un ascenso importante. El país que ha sido enemigo de Pedro Sánchez en toda la campaña, porque el país es el periódico, digamos, de una serie de poderes económicos y de una oligarquía que ha estado manejando este país. Y luego, en temas como lo de Zeta, de lo que está hablando José María, pues evidentemente están en contra, y todos los medios de comunicación están en contra, con las grandes multinacionales están en contra de que se haya opuesto al tema de Zeta. Entonces, yo no me creo tanto el tema de esos datos del país. Ya veremos a ver lo que pasa. Puede ser que se peguen en un descalabro, pero no lo sé. Simplemente son impuestas. No creo que tener el respaldo del 67% de tus supuestos votantes sea como para tirar cohetes. Yo no creo que Pedro Sánchez sea a estas alturas el mejor candidato, es el que hay, pero no creo que sea el mejor candidato para aglutinar un Partido Socialista fuerte. De hecho, ha sido elegido como secretario general con el menor número de votos de la historia del Partido Socialista. Es decir, todo el mundo habla de mayoría absoluta, mayoría absoluta, claro, mayoría absoluta es la mitad más uno. Y aquí estamos hablando de que tuvo un 50,03 frente al 49,7, si no recuerdo mal, de memoria, en el Congreso Federal. Sí, pero bueno, eran tres candidatos. Sí, sí, bueno, pero no deja de representar al 50,3 del Partido Socialista. Hay un 49,7 que no se siente representado por este secretario general. Pablo, todo el aparato apoyaba a Susana Diez, todos los medios de comunicación. Es decir, no sé si darle mérito, pero no te quiero decir. Eso es una reacción del militante en contra de un aparato que llevaba 40 años mandando. Si eso lo haces en cualquier otro partido político, que pase lo mismo y tendrás el mismo resultado. Pero es que a mí me parece sorprendente es que Susana Diez, la alumna aventajada de Chávez, de Griñán, o el partido de Felipe González, que ahora es el ejemplo de todo, con el tema de DAL y todo eso, es decir, el Partido Socialista es lo que es. Entonces, yo lo que no entiendo, digamos, es que de pronto lo suban al podio a una mujer que tampoco le he pedido méritos. Entonces, me da igual Pedro Sánchez que Susana Diez, pero lo que han elegido los militantes es lo que es. Y encima, en contra del aparato del partido. Si yo respeto la elección de los militantes del Partido Socialista, líbreme el cielo de no respetarlo. Pero cada uno, con lo suyo y dentro de lo suyo, hace lo que Dios le da a entender. Pero a mí lo que me parece es que un líder de un partido que se pretende alternativa de gobierno, como es el Partido Socialista Obrero Español, que su líder tenga la aprobación y el visto bueno del 52% de otro partido que también se considera alternativa legítima de gobierno, como es Podemos, pues por lo menos es para hacérselo mirar. Porque por lo menos hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el Partido Popular o Ciudadanos, sus votantes respaldan a su candidato en el 76% uno, en el 80 y tantos por ciento otro. Pero es que en el Partido Socialista le respaldan solo 6 de cada 10 votantes socialistas a este candidato. Pero es que en Podemos, a ese candidato del Partido Socialista le respaldan 5 de cada 10. Es decir, cuando tu enemigo, cuando tu adversario político te respalda a ti, preocúpate porque algo no estás haciendo bien para tus propios intereses. Julián, a ver, Ricardo, por favor. Entre Ciudadanos y Partido Popular, a ver. A ver, vamos a ir repartiendo el turno, por favor. Yo creo que a mí lo que me sorprende es que hay tan poca diferencia entre el partido mayoritario, mayormente votado como el Partido Popular, y el Partido Socialista y el Partido de Podemos. Es decir, la unión de Podemos y el PSOE a mí me da miedo, eso me da miedo porque eso sí que puede que en el futuro le vayan restando votos, porque la corrupción sigue restándole votos al Partido Popular, sin ninguna duda. La declaración de Mariano Rajoy el día 31 va a ser una bomba en la línea de explotación importante del Partido Popular. Si la oposición hubiera actuado con líderes, como hemos dicho aquí, de mayor prestigio, capaces de aunar a una sola filosofía dentro del PSOE, de ilusionar y de emocionar, sin duda el Partido Socialista le va a pegar un zarpazo importante al Partido Popular. Al final, perdón Julián, hablando de ilusión, precisamente el día de grabación de este programa, hacemos alusión porque se estaba produciendo nuevamente un acontecimiento importante durante nuestro trabajo, que era la recepción por parte del presidente del gobierno de Pedro Sánchez. Dicen que esa ilusión y la esperanza es lo último que se pierde. No ha trascendido de momento hasta ahora gran información al respecto, seguro que en los días siguientes conocemos las conclusiones o falta de ellas del encuentro, pero ¿qué expectativas podemos tener en cuanto a esa reunión? Pedro Sánchez, una política camaleónica de adaptarse al medio en cualquier momento. Es decir, seguramente si ahora le interesa decir verde, dirá verde y pasado mañana dirá azul, sin ningún problema. Es decir, no me parece un político de entidad como para dirigir un partido socialista. ¿Pero creéis que va a haber un apretón de mano en algún sentido? Yo creo que es ficticio. Dios sabe, ¿no? Porque además de los políticos te puedo fiar mucho, pero el hecho de que hayan estado dos horas y media, quiero recordar, que se ha dicho que está esta mañana, teniendo en cuenta que la última reunión, bueno, y las anteriores no habían durado más de 30 minutos, pues hombre, parece que han tratado un poco más en profundidad los problemas que tiene España y es posible que lleguen a algún tipo de entendimiento, a menos en lo que es esencial, ¿no? Ya con eso, con el hecho de que la unidad del país... Que puedan hablar, fíjate con qué poco nos conformamos ya. Y qué pretensiones, qué expectativas tan bajas teníamos. Que cobran y les pagamos para que se reúnan, para que acuerden y para que lleguen a consenso que produzcan un beneficio y una mejora del ciudadano español, que es de lo que no se preocupa nadie. Están preocupados de sus reuniones, de sus partidos políticos, de su prevenida personal y nadie se preocupa del ciudadano. ¿Quién se preocupa de los tíos que ganan 600 euros? Ahora le vamos a bajar el... no van a pagar IRPF, no van a pagar no sé cuánto, le vamos a subir un 2,5% el salario a un tío que gana 600 euros. ¿Pero eso qué significa en realidad cuando un tío recibe su nómina? Vamos a avanzar además con un tema con respecto al cual vamos a tener información directa. Conocíamos a través de lo que trascendía a los medios el interés que había mostrado Colau, alcaldesa de Barcelona, en el homenaje que se iba a hacer al histórico asesino Stalin. Yo creo que sobre este punto nadie puede tener desacuerdo. Incluso se llegaba a hablar del ayuntamiento de la ciudad condal como anfitrión de esta celebración que se hacía a Josef Stalin. Sin embargo, José María dispone de información y además muy directa, tan directa como personal en este caso. No quiero ser yo quien cuente más, además entiendo que bajo la confidencialidad entre abogados y clientes estamos muy limitados. Así que quiero que seas tú. No, no, sí, el asunto es sencillo. Sí iba a hacer unas dependencias municipales que el propio ayuntamiento había facilitado, pero parece que en el último minuto se arrepintió y toda esta pachanga, porque esto no es más que una pachanga, se ha celebrado en un local que no era directamente del ayuntamiento. El tema es por qué. ¿Por qué ha ocurrido eso? No te voy a preguntar cómo lo sabe, yo sí lo sé y entendemos que sí. Dios sabe la cabeza de la cara de Colau, lo que puede tener. Porque hacer una loa a Stalin supone hacer una apología de genocidio, supone hacer una apología a las doctrinas del odio y a lo mejor ha pensado, ya tengo yo bastante, con todo lo que se me viene encima por el independentismo, para que encima me encuentre involucrado en alguna cosa de estas. Pero eso no ha pensado antes cuando manifestó públicamente su apoyo, incluso tuvo intención de ceder instalaciones públicas para ello. Lo que pasa es que en un momento determinado se hace público cuál es el alcance de una de las conferencias, porque esto en realidad no es para Josef Stalin, sino para el comunismo en general. Lo que pasa es que hay un tratado específico que se dedica a Josef Stalin y hay una loa a Josef Stalin. Ni era un genocida, hay un momento dado, me llamó muchísimo la atención, que se llega a afirmar que la política de reeducación en los campos y en las cárceles soviéticas era efectiva, en cambio la española en la actualidad no lo es, te encuentras con una serie de gente que viene a hacer apología de delito. Entonces es posible que la señora haya dicho, yo ya tengo bastante, que lo hagan en un sitio privado. Pero lo cierto es que se ha celebrado un acto que en sí mismo está penado por uno, por dos, por tres artículos del Código Penal distintos. Por eso mi intervención profesional, intentar que todo esto la Fiscalía de Barcelona, que está en efectiva cuando... Son una vandera de España. Sin embargo, en un campo de fútbol, sin embargo, cuando se trata de independentismo, España no roba o se trata de hacer los Stalin, esta gente se retrae. Vamos a intentar que la Fiscalía se mueva. Aquí hay dos aspectos. Efectivamente parece que se ha frustrado ese deseo de Colau, de ceder incluso, insisto, instalaciones públicas para la celebración del mismo. Pero lo ha consentido. Lo ha permitido como alcaldesa de Barcelona. Tú mismo como abogado estás afirmando que se trata de un acto ilegal, que contradice más de un artículo de nuestro Código Penal, que estamos hablando de delitos penales, no estamos hablando de cuestiones administrativas. Es que, vamos a ver, en principio, si las cosas fuesen normales, aquí no existe una censura previa de nada. Tú convocas un acto, dice lo que tengas que decir, sin meter la pata, entonces la policía tiene que actuar. ¿Qué nos encontramos en el caso concreto de este simposium comunista? Que dice lo que le da la gana y aquí nadie actúa. Eso a mí es lo que más me revienta. Uno, que el ayuntamiento le está dando cobertura. El amparo del movimiento. Y menos mal porque ha sido presión ciudadana. Ese es el problema. Esta gente ha dejado de ceder los espacios públicos por la presión ciudadana, diciendo, oiga, que usted le está dando a una pandilla de animales la oportunidad de estar declarando en los propios espacios públicos barbaridades. Eso es lo primero. Pero lo segundo, ¿qué es lo que hace usted a continuación? Porque aquí en Madrid hay una unidad de gestión de la diversidad que significa, te voy a meter un puro, como digas algo, que no venga a ser del agrado del colectivo LGTB. Pues esa unidad de la diversidad, de la gestión de la diversidad, no se ocupa cuando se trata de, por ejemplo, stalinistas. Bueno, pues eso es lo que yo creo que, vamos, yo como letrado, pues estoy muy agradecido que se haya pensado, digo, José María, pongo usted la vía correspondiente para que esto no pueda volver a ocurrir, para que al menos esta gente se tenga que cortar o eliminen los artículos que se aplican a unos si a los otros no se les aplica. Yo creo que es una cuestión de complejo. Sí, 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 total, total. No hay más. Aquí parece que solo peca el que va contra la marea, solo es siembra al odio el que está en contra de la tendencia de moda y solamente incumple la normativa el que no le lleva la píldora, no le pasa la mano por el hombro a los señores de Podemos o los progres de turno que estén al mando. Yo creo que es una cuestión de complejos, directamente. Yo no se puede permitir que en un Estado democrático y de derecho como es el que tenemos en España, alguien pueda dejar de decir lo que realmente piensa siempre que eso no suponga ningún ilícito penal, sino simplemente sea manifestar la libre expresión de su pensamiento y no se puede permitir que alguien, por el mero hecho de no estar de acuerdo con la tendencia de moda, porque no es ni siquiera mayoría social, como se llena en la boca de decir los señores de Podemos, enseguida sea un reaccionario o se esté en contra de la libertad de expresión o cualquier otra cosa. La señora Ada Colau, pues evidentemente, yo no sé hasta qué punto conoce la historia de Joseph Stalin. Yo no digo que haya leído el prólogo de la primera, o de Wikipedia, cuando si se ha interesado por el tema, yo creo que a la vista de ese prólogo, esa primera presentación de la historiografía y biografía de Joseph Stalin posiblemente dijo aquí no me puedo meter yo en más berenjenales ni en más jardines que ya tengo bastante yo con los míos. Pero eso es una cuestión que está ahí y no solamente es la señora Colau, es que en Palma de Mallorca, en un acuerdo de legislatura que se ha puesto últimamente muy de moda, que es dos años tú, dos años yo, para hacer acuerdos de investidura y de legislatura, el alcalde de Mallorca ha retirado el retrato del rey y ha puesto al último regidor, el último alcalde que hubo en la Segunda República. Como si ese señor tuviera, con todos mis respetos evidentemente, alguna representatividad, alguna legitimidad en el Estado que tenemos hoy en día vigente en España y por tanto en Palma de Mallorca. Es de un alucinante, es de un casposo, es de un ridículo, es que son payasadas, son payasadas que no tienen ninguna otra trascendencia, nada más que causan hilaridad en los que las vemos desde fuera y con un poquito de perspectiva. Pero hoy o ayer la CUP ha solicitado que la iglesia, la catedral más importante en cuanto al número de fieles en Europa, que es la catedral gótica de Barcelona, se ha convertido en un economato, en un centro cultural para hacer acrobacias. Hombre, ese señor lo que está es asfalto de medicina. Exactamente. ¿Sabes qué ocurre? Que tenemos demás, si no la cogemos, con perdón de la expresión, con papel de fumar, es decir, llega un momento en el que hay que hablar un poquito más claro, es decir, la gente nos reclama, a todos nosotros, si tenemos la oportunidad de hablar aquí en televisión, algo más de claridad y algo más de contundencia a la hora de tomar iniciativas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando en España alguien cuando se va de vacaciones le invaden su casa? Le cambian la cerradura y el señor cuando viene de sus vacaciones llega a su casa y se encuentra con la casa invadida. No los podemos echar, ¿vale? Por una parte. Segundo, ¿qué reparo hay en decir que los bosques que se están quemando cada año, que se queman cada año, repito, se queman cada año, los presos que hay en España salieran a limpiar el monte durante el invierno? ¿Cuál es el problema? Y que se ganen su comida y su cama, que le estamos pagando a todos estos señores. Hablando de presos, ¿alguna alusión? Y si quieres lo enlazas. Ricardo, por favor, porque por tiempo tenemos que avanzar, Pablo. Sí, es interno. Bien. Bueno, en este caso... No, a ver, risas aparte, porque en este caso voy a hacer alusión al exfuncionario de prisiones, Ortega Lara, que como saben, ha sido gravemente dañado a través de la publicación de un tuit por parte del rapero Pablo Hasel. Estamos hablando de Pablo Ribadulla Duró, más conocido en el mundo musical como Pablo Hasel, que ha sido denunciado por dignidad y justicia por publicar el siguiente tuit que voy a reproducir, por mucho que las náuseas me invadan, de manera literal. Muchos temporeros durmiendo al raso están en peores condiciones que Ortega Lara y sin haber sido carceleros torturadores. Dignidad y justicia pide, lógicamente, una valoración sobre posibles delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas. Por cierto, como dato, que creo que es importante conocerlo, este rapero ya ha sido condenado anteriormente, concretamente en 2014, a dos años de cárcel por otro delito de enaltecimiento del terrorismo. ¿Sabes qué ocurre? Que les pasa poco, les pasa poco porque no tienen miedo. El problema es que en este país nadie tiene miedo a lo que le va a pasar. Pero no te llamas Ricardo, ¿a qué no? Si tuvieran que salir a limpiar los montes cada día se lo pensarían un poco más. Venga, Ricardo, por favor. Bueno, yo creo que todo esto que estamos hablando y estamos analizando de Stalin, del tema de la memoria histórica, y que todo eso forma parte, digamos, de un cambio de relato que se está promocionando en España desde hace mucho tiempo, desde el punto de vista de un sector político muy concreto, que quieren cambiar el relato, digamos, de la historia de España y de nuestra propia transición, de nuestro propio sistema, para quitarle legitimidad en lo que no les conviene y transformar la sociedad y encauzarla hacia donde les interesa desde el punto de vista político. Es evidente. Es decir, la corona no es legítima porque viene del franquismo, la transición la hicieron franquistas y por lo tanto no es legítima la transición, nuestra democracia no es legítima, nuestra constitución no es legítima, el retrato del rey hay que quitarlo porque no tiene legitimidad y hay que poner a la persona de la segunda república, tenemos que defender a Stalin, pero si hay gente que defiende lo contrario a través de una ley, una ley de memoria histórica, pues entonces lo sancionamos, quitamos las calles, quitamos todas las referencias, digamos, a un bando y enaltecemos otro. Y ya estamos viendo ya que ese enaltecimiento está llegando a unos límites tan absolutamente brutales como que un ayuntamiento de la segunda ciudad más importante de España es la que lo promocione de un asesino, de un genocida como Joseph Stalin. A propósito, perdón Ricardo, de lo que comentas y hablando de las calles, por cierto, un dato más y así lo englobas dentro de tu análisis porque es más grave todavía el polémico alcalde gaditano, Kitsi, se ha negado, ya no es que ponga nombre de calles del otro bando mientras retira las que políticamente se asocian a periodos anteriores, sino que se ha negado a que se le ponga el nombre a una calle de Miguel Ángel Blanco, de una víctima del terrorismo. Pero sí que forma parte todo, digamos, del relato, es decir, las víctimas del terrorismo hay que esconderlas, hay que defender otra serie de aspectos, decir que Otegi es un hombre de paz, está clarísimo, digamos, cuáles son sus intenciones. El problema no es que hagan, digamos, el tema de Stalin, el problema es que enfrente no tienen a nadie. El problema del tema de Hassel, que es vergonzoso, repugnante, es que el problema es que las asociaciones de las víctimas del terrorismo han sido tapadas porque hacían demasiado ruido, hemos llegado a un acuerdo y hemos seguido, digamos, la línea que llevaba el anterior gobierno y tenemos a los averchales metidos en todas las instituciones, tenemos a Mayur y tenemos a los proetarras en el Congreso de los Diputados, entonces el problema es que se ve perfectamente cualquier persona que tenga un mínimo de análisis político lo que está pasando en este país y que el cambio de relato es evidente, es decir, el otro día cuando fueron los 40 años de la celebración de la democracia española en el Congreso de los Diputados se escondió a Juan Carlos primero y yo creo que se escondió precisamente porque hay gente que les hace demasiado caso a esta gente de Podemos que está cambiando el relato porque la misma mañana la misma mañana de que fue ese acto en el Congreso de los Diputados estaba Pablo Iglesias haciendo loas a favor de Santiago Carrillo, a favor de metiéndose, digamos, diciendo que Rodolfo Martín Villa era un asesino criminal que había que juzgar, es decir, y no nos estamos dando cuenta y le estamos riendo las gracias, pero en el momento en el que estamos ahora mismo hay que preocuparse, es decir, y tiene que haber un relato contrario y contar las cosas con objetividad y el problema es que aquí nos reímos, no, es que si miran en Wikipedia a Stalin pero si es que les da igual que sea racionalmente un genocida, si es que no les importa, si el otro día en el Orgullo Gay por ejemplo se llevaban banderas con el Che Guevara que era un tío que asesinaba de manera sistemática a gente que era homosexual, si eso no les importa, si esto lo que está obedeciendo digamos es a un proyecto político totalitario y clarísimo que quiere cambiar el relato de España y transformar nuestra sociedad y se está consiguiendo porque enfrente hay la nada absoluta desde el mundo. El concepto va a imponer como formación obligatoria en todos los centros educativos de Andalucía la memoria histórica, esperemos que sea la real y no la desmemoria que está trascendiendo porque claro ahora tenemos que hablar de varias historias y de varias memorias porque son poco coincidentes. Volvemos enseguida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!